Bienvenidos a ABS Costa Rica. ¿Quieren conocer un poco más sobre nosotros? Acompáñenme y les cuento. Nuestra operación está enfocada en la atención de todo el sector industrial y especialmente en la prestación de servicios para el sector eólico. Costa Rica fue el primer país en Latinoamérica en realizar una apuesta decidida por las energías renovables. Y en ese sentido, desde ABS WIND nos sentimos orgullosos de ser partícipes del desarrollo de una oferta local y también pionera para la industria. Estableciendo aquí, en Cartago, nuestro primer taller de reparaciones de componentes mayores como cajas multiplicadoras, reductores de velocidad y ejes lentos. Además, el hecho de formar parte de una compañía global nos abre el acceso a toda la experiencia y conocimiento de nuestra red de talleres e ingenieros especializados repartidos en los cuatro continentes. A un sistema de gestión global de suministros que garantiza una demanda cubierta en todo momento. Todo este alcance global nos permite poder ofrecer a nuestros clientes servicios, productos y soluciones de ingeniería siempre enfocados en reducir nuestra huella de carbono. ¡Gracias!